No es condición bailar con Key Rodríguez, es para el juego si vos querés. ¿Se quiere bailar conmigo una pieza? Sí, a ver, poné la música. Señor Ganga. ¡Bueno! ¡Ey! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Dios mío! ¡Mira qué movimiento! ¡Ya está! ¡Ven ahí! ¡Esta! ¡Mirá cómo gusta! ¡Ahí va! ¡Ay, pero usted es una cosa muy sabrosa! ¡Don Eduardo! ¡Muy bien! ¡Dios! ¡Ay, qué contento! ¡Don Eduardo! ¡Enrique! ¡Vamos! ¡Mirá el rumbeo! ¡Ven ahí! ¡Ay, Eduardo! ¡Ay, Eduardo! ¡Dile mucho sabroso a usted! ¡Obvio! ¡Qué bien, hermano! ¡Ay, mira, que es el rumbeo! ¡Papá! ¡Ahí va! ¡Muy bueno! ¡Ay, qué cosa sabrosa, Eduardo! ¡Un asesino! ¡Cánteme, Eduardo! ¡Cánteme! ¡Señoras, señores! ¡Mirá el baile! ¡Eduardo, que no se rica! ¡Cómo se armó! ¡El mago también baila! ¡No, no, no! ¡Bailan todos! ¡Mirá lo que es! ¡Ay, ay, ay! ¡Eduardo! ¡No! ¡Y Eduardo que no se ríe! ¡Eduardo, cómo a mí! ¡No, vamos, no! ¡Vamos a corte! ¡Oh, qué es esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué es esto! ¡Ya volvemos! ¡Ay! ¡Eso! ¡Bailan siempre, Eduardo! ¡Ay, estamos de vuelta! ¡No, no paró el tema, eh! ¡No paró el tema! ¡Se repitió dos veces! ¡Ay, mirá cómo hace! ¡Eso! ¡Ay, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! 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 ¡Es un maestro! ¡Ay, Eduardo! ¡Es un maestro que no baila! ¡Eso! ¡No paró el tema! ¡Le digo, y no se ríe! ¡Uy! ¡Mirá! ¡No, pero qué no se ríe! ¡Eduardo, te reíste! ¡Te reíste, Eduardo! ¿No? ¡No, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Está bailando! ¿Sabes lo que bailó? ¡Algo pasó! ¡A ver, ahí hay una cosa! ¡A ver! ¡A ver, ahí está! ¡No, está cesto, pero no! ¡Ahí! 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 ¡Una cueca! ¡No, sigue bailando! ¡Sí, sigue bailando! ¡Sí, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Sí, sigue a mi corazón! ¡Eso! ¡Mambrito, mueva el frito! ¡No se puede reír! ¡Mambrito! ¡Silva le quiere contar un chiste! ¡Se quiere contar un chiste! ¡Sí, sigue bailando! ¡Mirá Silva lo que le hace! ¡Nos vamos a un corte! ¡Ya volvemos! ¡Bravo! ¡No se ríe, eh! ¡Se viene el último chiste! ¡Y si no se ríe, va a ganar! ¡Tené cuidado, Eduardo! ¡Vamos! 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 ¡Ahí estamos de vuelta! ¡Se sienta, Eduardo! ¡Vamos! ¡Se sienta, Eduardo! ¡Ahí está! Y pusieron otros temas en el corte, esto te digo, era un boliche. ¡Muy bien! ¡Año de boliche! ¡Año de boliche! ¿A cuál ibas? Gracias. ¡Seu Disco! ¡Ah, ok! ¡Mirá Kate! ¡Qué bien Kate! Don Eduardo, me encantó su pieza. Igual. Por ahí después me invita a bailar. No, es que bailaron todos. Te gusta bailar, Eduardo. Ahora te van a contar un último chiste y no te podés reír, ¿eh? No. Escuchame, elegís vos. ¿Quién querés que te lo cuente? ¡Gardinetti! Bueno, vamos a ver el último. ¡Vamos a ver! ¡Se ha mezclado! ¡Se ha mezclado! ¿Quién los dos, Gardinetti? ¡Oh, Sirena! ¡No te rías! ¡No! ¡No te rías! ¡No! ¡No te rías! ¿Te reíste? A ver... No, a ver la respe. A ver la respe. A ver, tomó agua. A ver la respe. No sé qué. A ver, ¿se rió? ¿No? ¿No? ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No zafó! A ver el chiste. Una de Gardinetti y el otro de Gardinetti bis. A ver. Gallego le regala al papá un ventilador de pie, su granadote, lo enchufa, lo enciende y se va. Cuando vuelve a la terrecita, Gallego dice, ¿cómo te extrañó ya para rato? Te buscaba para un lado y para el otro. Dice, mi amor, mi amor, dice, ¿qué me pongo para ir a la cena con mis amigos? No te pongas nada, ponerte triste, porque no vas a ir. ¡Ah, qué buena! ¡Escuchame! ¿No te reíste? ¡Te ganaste el Smart TV! ¡Excelente! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Bien, papá! ¡Felicitaciones! ¿Te puedo reír ahora? ¡Ahora sí! ¡Sí, ahora te puedes reír! ¡Ahora sí, papá! ¡Bien, papá! ¡Chau! ¡Bien, papá!